Rap Olvira Punto When the night has gone, I'm ready to go Y la luna es la luz que brillante en mí Llega, no, no tendré, oh, 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 oh No me asustaré, no asustaré A usted, a usted, a usted, mami Y en la vida dice, mami Oh, usted, mami Oh, usted, junto a mí, junto a mí Y aunque en las montañas el cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré Oh, oh, usted, mami Porque sé que tú estás junto a mí Y en la vida dice, mami Oh, usted, mami Oh, usted, usted, mami Y en la vida dice, mami ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Te dije que llegó la moda! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!